hoy la de nos invita a ver esas señales esos signos que expresan que hay algo nosotros que no funciona de todo el bien y que muchas veces se expresa en una enfermedad a través de nuestro cuerpo. Sí, mucho para aprender Gladys en este desarrollo de la vida humana que es tan rica y tan compleja, ¿no? Porque somos complejos y pretender dar explicaciones simples a cualquier persona de cualquier vida, en cualquier etapa, es tonto. Entonces es bueno esta mirada, ¿no? Continuar con esta mirada del cómo, del por qué, del para qué y del qué. Bueno, ahora ya estamos en esta situación. ¿Cómo podemos seguir felices, contentos viviendo, pero enfrentando juntos esto, no? Sí, como dice el antropólogo Lainet Tralgo, cuando alguien está enfermo en todo su ser se produjo una situación de desorden. Recuperar la salud es volver a restablecer un orden. Ahora, ese orden nunca va a ser igual que el anterior a la situación de enfermedad. Como si fuera mi último día, voy a luchar por mis sueños, viviendo sin miedo, y cada minuto vivir lo intenso. De ahí el hecho de ver la enfermedad como una crisis y también como una oportunidad para saber algo más de nosotros mismos. A veces las enfermedades, y de repente si no son muy importantes, en la vida se las transita, como digo yo, como quien en el tráfico cruza semáforo, cruza semáforos amarillos. ¿Cruzan amarillo? Bueno, cruza uno, cruza dos, cruza tres, y un día no le dio para cruzar. No voy a esperar hasta mañana, si el presente lo tengo, como si no hubiese tiempo, como si no hubiese tiempo. Y se encontró con el semáforo rojo. Bueno, en nosotros pasa lo mismo, con cualquier síntoma. Nos enojamos una vez, otra vez, otra vez, pero cuando ya pasa a instalarse el mal carácter en nosotros, estamos en rojo. O sea, nos podemos deprimir, podemos estar tristes, pero cuando alguien ya empieza a pensar en matarse, está en rojo, digamos, ¿no? Podemos tener una gripe hoy, una diarrea mañana, no sé qué, no sé cuánto, no, pero cuando alguien hace un cáncer o se infartó, no, ya está en rojo. Entonces, ese tipo de situaciones de cualquier índole, por eso puse otro tipo, ¿no?, que no sea solo enfermarse. Si se repiten, son como mensajes que nos estamos mandando a nosotros mismos. Es como algo en nuestro interior que nos dijera, date bolilla, a ver, escuchate, ¿ah? No, el cuerpo nos manda el mensaje de que nos escuchemos, ¿no?, de que nos sentamos a reflexionar. Entonces, por eso, cuidado esto de ir por la vida cruzando luces amarillas. Me quedará un momento, me quedará un momento, voy a mostrar que te amo, que estoy contento, que te tengo. Como si tu alegría depende de mí, voy a hacerlo todo por ti. Y voy a hacerte este día el mejor que pueda vivir.